Sí, ¿cómo estás? Nuevamente, Mauricio. Claro, se lo contábamos precisamente cuando estaba llegando este avión y bajaron bastantes obispos y también gente de la comitiva en estos tres buses que van a viajar de inmediato a la base aérea Makewe, te lo decía, a unos 15 minutos de ahí. Pudimos conversar con el obispo Juan Barros, visiblemente nervioso por la presencia de los medios de comunicación. Él pensó que venían en el avión, pero bueno, habían medios de comunicación esperándolo. Tenemos las palabras de él. Recién, hace pocos minutos, conversó con nosotros y estas fueron sus palabras. Perdón, quizá. Siempre hemos adherido de corazón a lo que el Santo Padre ha señalado. Muchas gracias. ¿Cómo se siente toda esta situación que se ha generado? ¿Cómo usted? Le acabo de decir a los amigos que la visita del Papa es tan grande que ustedes ayuden también a que los frutos de la visita lleguen a tantos corazones. Hemos rezado, nos hemos preparado con sacrificio, mucha gente para participar en la misa. Y eso es lo principal, que estemos contentos y abiertos a la palabra de Dios que nos trae el Papa. Se ha sentido incómodo. Gracias. Muchas bendiciones. Se ha sentido incómodo. Ahí está, visiblemente nervioso, tú lo veías, Mauricio. La verdad es que se complicó con la prensa que estaba aquí esperándolo. Y bueno, están apurando precisamente los buses que ustedes ven aquí. En algunos minutos más ya toman rumbo hacia el aeródromo Maquiwe. Se los decía, 15, 20 minutos y a la espera también que llegue el Papa. Mucho contingente policial que ha llegado precisamente desde todas partes de la Araucanía para resguardar de alguna manera el aeropuerto internacional aquí en la comuna de Freire. Algo que va a ocurrir es que el Papa Francisco en el día de hoy va a estar en tres comunas de la región de la Araucanía. Primero en Freire, llegando al aeropuerto internacional. Luego en Maquiwe, que pertenece a la comuna de Padre de las Casas. Y tú lo decías, va a hacer un recorrido por la avenida Caupolicán, que es una de las avenidas que de alguna manera cruza la capital regional de la Araucanía para llegar a su almuerzo con estas 10, 12 personas que aún son un misterio. La verdad, ¿con quién se va a reunir el Papa Francisco en este almuerzo privado, no es cierto, sin prensa? Y que, como te decía, aún es un misterio. ¿Quién va a almorzar? ¿Quién va a compartir con el sumo pontífice aquí en la región de la Araucanía? Estaremos atentos a lo que ocurra, sobre todo con el tema de la seguridad, ya a pocos minutos de que pueda llegar el Santo Padre aquí al aeropuerto internacional de la Araucanía. Sí, se sabe recordar en términos prácticos, además, a partir de las 9 y media de la mañana, hay cortes en la Ruta 5, ¿no? El trayecto entre el Aeropuerto Internacional de la Araucanía y en Freire, hasta el aeródromo Manquehue en Temuco, va a significar el corte parcial de la ruta. Es importante también porque hay mucha gente que incluso no está en torno a las actividades del Santo Padre, pero que de todas maneras transita ahí por la Ruta 5, que va a tener este corte en la ruta para el desplazamiento de estas comitivas. Sí, bueno, de hecho, anoche, desde las 0 horas, ya se cortó el tránsito, por lo menos en el cruce Maquehue, donde los peregrinos tienen que caminar a cerca de 3 kilómetros para llegar al prefiterio, digamos, al altar, no sé si dónde va a estar el Papa Francisco. Hubo demasiados problemas para la gente que venía del sur. Incluso te cuento una anécdota. Gente de Chiloé llegó hasta el Aeropuerto Internacional de la Araucanía pensando que aquí estaba, digamos, el prefiterio principal donde iba a hacer la misa. Pero Carabineros la desvió rápidamente a la Ruta 5 Sur para que pudieran dar la vuelta larga. ¿Qué significa esto? Pasar por el bypass, ¿cierto? Darse la vuelta por la capital regional de la Araucanía y luego volver al aeródromo Maquehue. Han habido problemas, sí, pero se ve bastante complejo el tema, por lo menos a esta hora, la Ruta 5 Sur está cortada precisamente por todo lo que está ocurriendo aquí en el Aeropuerto Internacional de la Araucanía, por lo menos con la comitiva que está llegando ahora y que se tiene que trasladar en algunos minutos más hasta el aeródromo Maquehue, ahí en la comuna de...